Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de esta maquinilla a afeitar llamada Bugatti Heter Racer que es el hypercar de la maquinilla de afeitar Gillette y bueno, como sabemos tanto la marca automotriz franco-italiana Bugatti así como la marca estadounidense de productos de higiene especialmente especializada en maquinillas de afeitar Gillette se unieron para crear esta edición especial de una de sus máquinas de afeitar más avanzadas con la que presumir el ADN de un modelo Chiron Puri Sport también en el afeitado de cualquier hombre como yo por ejemplo fanático de los automóviles y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno más allá de su talento para crear algunos de los mejores y más rápidos coches deportivos del mundo Bugatti quiso llevar el lujo de su marca más allá de sus vehículos poniendo su sello en relojes de lujo también en cochecitos para niños e incluso como se pudo ver hace unos días antes en mesas de pool o mesas de billar como quieran decirles bueno, pero aquí no termina todo ya que ahora puedes sentir la historia de Bugatti incluso cuando uno se afeita bueno, la razón es esta interesante colaboración entre la firma automovilística italo-francesa de Molsheim y la famosa marca de productos de afeitado estadounidense Gillette con quien crearon una edición especial de la que una de sus cuchillas con la que es de la que es una de sus cuchillas más avanzada la Heater Razor bueno, la unión de estas dos marcas ahora nace la Gillette Labs Bugatti Special Edition Heater Razor un modelo especial cuyo diseño de hecho está inspirado en el último coche de la marca automotriz ítalo-francesa el Bugatti Chiron Pursport así este modelo luce ahora el famoso color azul Agile Blue acompañado del negro y toques de rojo y por supuesto del famoso del famoso logotipo de la marca automotriz franco-italiana todo ello hecho con materiales de primera calidad como el aluminio adonizado o el titanio para tener en la mano de cualquiera el Hypercar de las máquinas de afeitar todo ello está acompañado por supuesto de las avanzadas funciones de la serie Heater Razor que posee cinco cuchillas, la tecnología FlexDix y una barra de acero inoxidable que aplica calor durante el afeitado solamente presionando un botón bueno, Bugatti encarna la pasión por la perfección además del rendimiento el diseño revolucionario y la calidad inigualable de Gillette Labs comparte estos mismos valores eso dice el director general de la marca automotriz franco-italiana Waveke Stahl bueno, por lo tanto estamos encantados de trabajar con la empresa líder mundial en el campo del cuidado personal en Bugatti nos orgullecemos de brindar el pináculo de experiencia de lujo en todo lo que hacemos manteniéndonos fieles a nuestro mantra si es comparable ya no es Bugatti bueno, por ahora no se dieron detalles acerca del precio de esta edición especial de la Heater Razor pero teniendo en cuenta que el precio de la versión suele estar entre los 170 y 200 euros se puede imaginar una cifra incluso mucho mayor para este Bugatti el afeitado y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao